a continuación conocerás un concepto de teléfono cuyo diseño es futurista e impresionante por eso en la tercera posición se ubica el triple display phone y como su nombre lo dice se trata de un teléfono celular el cual está diseñado con tres pantallas táctiles al mencionar un teléfono inteligente con tres pantallas no suena para nada estético pero el triple display phone es un teléfono del cual te enamorarías fácilmente este teléfono está formado por tres pantallas táctiles amoled con protección gorilla glass las cuales son flexibles y pueden realizar funciones muy prácticas como por ejemplo compartir archivos de una pantalla a la otra o usar el teléfono como si fuera un libro físico también gracias a su diseño triangular este dispositivo puede usarse como un porta de retratos o como un reproductor multimedia perfecto el triple display phone es un teléfono alimentado con android y aunque no se describen cuáles serían sus especificaciones potenciales como procesador cámara o memoria ram este concepto de teléfono no deja de ser sencillamente impresionante en la segunda posición se encuentra un proyecto telefónico que aún está en desarrollo pero tiene todo el potencial para ser comercializado y marcaría fuertemente el futuro de la tecnología móvil este dispositivo recibe el nombre de brazalete secret y se trata de una pulsera la cual es capaz de transformar la piel del usuario en una tableta o smartphone esta novedosa pulsera integra un proyector el cual es capaz de reflejar la pantalla de un móvil android sobre el brazo de un usuario de igual manera el usuario a través de la imagen proyectada podrá realizar cualquier tipo de actividad como interactuar con juegos y aplicaciones realizar ajustes al sistema además de contestar y realizar llamadas telefónicas como todo dispositivo android esta pulsera también incluye su procesador una memoria ram batería también incluye memoria externa aunque no se tiene definido sobre la capacidad de cada una de estas características otro punto a destacar es que esta pulsera es resistente al agua así que se puede usar tranquilamente en lugares como por ejemplo una bañera una piscina o en la playa y en la primera posición tenemos a un teléfono móvil de 6 pulgadas que quizás no te imaginabas que existía además tiene la capacidad de usarse como un brazalete se trata del arubix portal un impresionante teléfono futurista que usa material flexible para poder ser adaptado fácilmente a la muñeca o al brazo del usuario además este dispositivo cuenta con una pantalla súper resistente para que este teléfono pueda ser usado en cualquier lugar es asombroso el uso que un usuario le puede dar a este teléfono portátil ya que gracias a la flexibilidad y resistencia de la pantalla se puede usar para realizar casi cualquier tipo de actividad no importa lo extrema que sea aunque la resolución de la pantalla de este dispositivo es desconocida cuenta con características interesantes como por ejemplo 2 gigas de ram 64 gigas de almacenamiento cuatro cámaras y una batería de 3200 miliamperios hora este teléfono también incorpora una versión personalizada de android adaptada para que este dispositivo por medio de sus sensores pueda responder a comandos ya sea por medio del tacto gestos o movimiento a pesar de no ser un dispositivo que se vea muy bien estéticamente por ser portátil flexible y resistente el arubix portal se queda con el puesto número uno de esta lista y si con happy day